Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy, miércoles. Aries, ha llegado tu periodo de transformación positiva. Serás la persona que tú quieres ser y no lo que otros exigen o demandan de ti. Tu salud y tu vitalidad mejoran notablemente. Tus números de suerte son el 4, el 39 y el 24. Tauro, recibes un regalo o un legado importante, tal vez una herencia. Estarás muy intuitiva y tendrás fuerzas espirituales alrededor tuyo, protegiéndote, cuidándote. Recibirás estímulos en placer, en viaje. Si vas a viajar, cuídate. Y tus números de suerte son el 5, el 17 y el 44. Géminis, ponte en vitrina, circula, déjate ver. Aumentará tu magia, tu diplomacia y tacto al tratar con grupos asociados. Y en tu círculo social estarás hoy más tolerante con la gente insoportable que te rodea. Tus números de suerte son el 38, el 1 y el 27. Cáncer, haz nuevas amistades dentro de tu círculo de asociaciones. Hoy, sé más cooperativa, ayudando así a promover tu bienestar en el amor. Sácale más partido a la vida. Todo te va a ocurrir y todo será para tu evolución espiritual. Tus números de suerte son el 32, el 19 y el 15. Leo, cuida mucho la impresión que tú hagas en otros. Lo que te interesa, no lo comente con nadie. No enseñes tus cartas al adversario. Conocerás hoy a alguien que te va a servir de gran inspiración y le dará un nuevo significado a tu vida. Tus números de suerte son el 46, el 2 y el 33. Virgo, ganancias en el amor, en los estudios, materiales, a través de amigos y asociados estarán favorecidos. Saca de la gaveta viejos proyectos olvidados y envuélvete en ellos durante los próximos días, ya que ahora podrán hacerte realidad. Hoy te sentirás más fuerte y más independiente. Tus números de suerte son el 11, el 49 y el 13. Libra, nunca has estado más sabia y mejor orientada que ahora para vivir tu vida a tu manera. Tu tendencia a ilusionarte y a fantasear te ha llevado a grandes frustraciones. El aprendizaje es una de tus prioridades y hoy vas a saborear la idea de sostener una conversación positiva que te va a salir grandes resultados. Y tus números de suerte son el 20, el 7 y el 14. Escorpión, los golpes recibidos en el amor, en la amistad, te han endurecido. Se quedará contigo ahora lo que te convenga y lo que te lleve a evolucionar como ser espiritual que tú eres. Recuerda, hoy es miércoles santos. Los astros, cuídate, si te vas a divertir, cuídate mucho. Y tus números de suerte son el 50, el 18 y el 3. Sagitario, los astros continúan estimulando tu imaginación y tu intensa creatividad. Detectarás hoy engaños y sabrás intuitivamente quién te conviene a tu lado y quién no te conviene. Hoy, miércoles santo, descubrirá todo lo oculto y lo secreto de seres que significan mucho en tu vida. Y tus números de suerte son el 14, el 6 y el 31. Vámonos con Capricornio. Notarás hoy cambios mayores en tu conducta y en tu forma de reaccionar ante lo que acontece en tu diario vivir. Hoy, te enfrentarás a lo más íntimo aspecto de tu vida, especialmente en el amor. Se acabó, se acabó el papel de mártir o de víctima y recuperas tu centro y tu lugar. Tus números de suerte son el 2, el 46 y el 8. Acuario, te reconocerán tus méritos en este miércoles día santo. En tu estudio, en tu trabajo, enemigos y resentidos no podrán faltarte. Pero tú, lo vas a vencer con tu buen corazón y tus buenas intenciones. Si eres positiva, tendrás estabilidad en el amor. Cuídate hoy tu salud y cuídate si vas de viaje. Evite el agotamiento y tus números de suerte son el 19, el 44 y el 25. Pisces, tu palabra hoy tendrá poder, fuerza. Defenderás tus derechos y lo que por justicia te toca y es tuyo. Las relaciones en los estudios, en el amor, se fortalecen por tu personalidad y talento y toda tu gracia está destinada a la cumbre. Hoy miércoles santo se va a realizar todo lo que tu corazón dicte, pero mucho cuidadito si te va a divertir o a trasladarte de un sitio a otro. Tus números de suerte son el 10, el 39 y el 5. Recuerde que tu horóscopo personal está diario en YouTube José Canalda, pero tiene que suscribirte, compártelo en tu Facebook. Hasta mañana si Dios quiere.